Sí, mi Dios, vamos a la mañana a nuestro Dios. Te adoramos, Señor. Dios es nuestro alimento. Vamos a adorarle. Dios rechaza oración. Oración es alimento. Sí, mi Dios, nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Te adoramos, Señor. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Sí, Señor. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza la escuchará. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. La gente necesita entender lo que Dios está hablando. Sí, Señor. Cuando Él queda en silencio, es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Sí, Señor. Cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba. Simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa nada. Su alabanza la escuchará. Dios va al frente abriendo camino. Quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar. Comienza a cantar. Y alaba a Dios. 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 Y alaba a Dios. ¡Exalta al Señor! ¡Cántale al Señor! ¡Y alaba a Dios! Aleluya. Sí, Señor, te adoramos, Padre. Dios les bendiga, mis hermanos. Y va a ser un canal de mucha variedad. Entre alabanzas y Palabras de Dios, van a ver blogs de mi familia, cómo nosotros nos comportamos aquí, cómo nos llevamos. Tengo una familia maravillosa, unos hijos muy buenos. Y también van a ver algunos programas de cocina, de recetas y mucho más. Así que les invito y Dios les bendiga, señores. Gracias por todo y el Señor esté con ustedes. Amén. 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 Amén.